Bien, pues buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión digital en una conferencia del programa Jueves Cultural desde el Centro de las Artes de Querétaro. En esta ocasión toca en suerte contar con la presencia del doctor Alonso Hernández Prado, quien es músico titulado en el Conservatorio Nacional de Música. Estudió la maestría en música en Yale University en el programa Graduate Diploma on the New England Conservatory of Music en Boston, Estados Unidos, y el doctorado en arte de la Universidad de Guanajuato. Por 12 años fue el contrabajista principal de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo y coordinador de difusión cultural de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor Hernández Prado pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación es el rescate histórico de compositores mexicanos. Actividad que le ha permitido publicar nacional e internacionalmente la obra de don Fernando Loyola y Fernández de Jauregui y de fray Francisco Martín de Crucelaygui. Actualmente realiza una investigación sobre el compositor michoacano Bonifacio Rojas Ramírez y esta tarde nos presenta una ponencia acerca de la investigación y grabación que él realizó de la obra de fray Francisco Martín de Crucelaygui. Doctor, muchas gracias. Adelante, lo escuchamos. Maestro Valentín, le agradezco, le agradezco su presencia. Ya mencionaba yo a mi hermano José, también está el maestro Flavio Meneses, está la maestra Laura Chávez, compañeros, colegas de la Facultad de Bellas Artes, alumnos que son, este, Cristian, ya lo vi por ahí, hay alumnos, este, muy, muy asidos. Yo se los agradezco a todos, Roberto, sí, a todos que están aquí presentes. Bueno, pues, en realidad esta conferencia es parte de la retribución que tengo que dar a la Secretaría y lo hago de, ahora sí que de una manera muy feliz. A la Secretaría de Cultura, de un apoyo que recibí yo, que se llama Apoyarte. Entonces, Apoyarte, pues, es un programa federal que la licenciada Paulina Aguado, este, ha sabido impulsar muy bien, como todo lo que ella impulsa, en que dan dinero a los, a los artistas para hacer diferentes proyectos. Entonces, ustedes están viendo en la pantalla lo que sería propiamente la portada del disco que yo pude grabar gracias al proyecto, al apoyo de Apoyarte, sí, es decir, ahí fue, esto fue lo que me, lo que me permitió hacer. Y también, pues, es un proyecto mío que ya traía cola porque, como profesor de tiempo completo de la universidad, pues, tengo la, la obligación, le pedimos a, ahí está, a GNP que nos apoye silenciando su micrófono. Muchas gracias. Como maestro de tiempo completo, pues, tengo la, la obligación y la fortuna de investigar, sí, entonces, los dos últimos años estuve, les voy a pedir que apaguen sus, sus micrófonos, por favor, gracias. En los dos últimos años estuve investigando a Cruzelegui, y este, y esto, bueno, pues, me permitió la, la publicación de un libro que, bueno, además, la esposa de mi hermano José, mi cuñada Guadalupe González, este, tuvo a bien hacer la, la edición del libro. Bueno, ella ya me ha apoyado en otras aventuras, como este, como el libro que se publicó sobre Fernando Loyola. Entonces, bueno, esto de hoy es un poco mostrarles lo que, lo que se ha hecho en cuanto al libro y en cuanto al disco, y yo considero importante, pues, que vayamos alternando lo que hablo y lo que nos dice, este, Fray Martín de Cruzelegui. Les voy a poner el track de una pieza para que escuchemos que sería el, el alegro del Dixie Dominus. Con este apoyo yo grabé un Dixie Dominus y un Magnificat que constan de algunos números, digamos, internos. Y les iré platicando de los participantes y de todas las aventuras. Vamos a oír un poquito de música de Cruzelegui. Este sería el alegro primero del Dixie Dominus. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues, ¿quién era Cruzelegui? Cruzelegui, pues, era un sacerdote franciscano. Voy a abrir el libro y voy a ir como ojeando con ustedes las diferentes páginas del libro. Esta es la portada del libro, ¿sí? Que surgió a raíz de, que me editó Infinita, también del doctor Granados de la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, pues, ya tiene su ISBN y todo el rollo, ¿no? Es una, este, publicación que me ayuda para, para el SNI, me ayuda para PRODET, los profesores de tiempo completo. Siempre que tenemos que estar buscando, este, todas estas categorizaciones y todo, ¿no? Entonces, bueno, Cruzelegui, dedicado el libro a Mirna, mi esposa, y a nuestras gatitas Frida y Mimi. Cruzelegui fue un franciscano que, que era músico y además era el muy importante dentro de la orden franciscana. Él era prelado general. Es decir, este es un puesto que, o un cargo que otorga el Papa. Y entonces, él tenía la, la, a su cargo la cuestión de ir como pasando revista, pasando revista, este, de los distintos sitios donde estaban los franciscanos en la Nueva España. Él, él, él era el que les pasaba lista de que estuvieran todos en su lugar, en sus sitios y todo esto. Entonces, bueno, yo estuve en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Ahí tienen el archivo histórico de documentos, además de un archivo de audio del que yo les voy a platicar. Pero en este archivo de documentos, si se fijan, aquí está la firma de Cruzelegui. Está al lado izquierdo, al centro. Cruzelegui. Sí, en estos documentos fue donde yo realmente me pude dar cuenta que, que la firma del compositor era la misma firma del, del prelado. Aquí hay una cosa importante. Fíjense, en estos tiempos, estamos hablando del siglo XVIII, 1770. Él fue contemporáneo de Mozart. Las firmas eran muy padres porque lo que hacían era que ponían su nombre y al final hacían este, como churrito, como garabato. Ese realmente era como la firma. Y entonces realmente tenía más sentido porque uno sabía de quién se trataba. Ahora, bueno, pues las firmas son unas, este, pues son unas, este, garabatos que, que cada vez se van distorsionando más. Y en realidad uno no sabe, este, pues quién es el que está, este, quién es el que está firmando. Entonces, bueno, este, este compositor llegó a México, estuvo en México, fue dos veces a España. Lo cual ahorita les voy a platicar que, que tiene que ver que, que le gustó mucho hacer, hacer esto de estar aquí en México y, y mostrar su obra. Aquí están viendo una foto que es muy interesante porque esta es una partitura de Cruzelegui vista en el Museo de Antropología en un aparato para ver microfilms. Entonces decimos, bueno, ¿qué son los microfilms? Para los chavos ahorita, bueno, pues ya, este, todos llegaron en la era digital, pero gente desde la generación del Maestro Valentín, de mi hermano José, mía, pues las películas eran análogas, así como eran los discos de vinil. Y lo que pasa es que cada cuadro correspondía, en lugar de a una fotografía, correspondía a una partitura. Entonces, en los, en 1966, Thomas Stanford, un, un investigador de la Universidad de Washington, el estado, no la ciudad, estuvo en México haciendo investigación y estuvo microfilmeando toda la música de la Catedral Metropolitana y de la Catedral de Puebla. Esto, todos estos microfilms los tienen en, en este archivo de, de antropología. Les voy a pedir que me apoyen todos apagando su, su micrófono, por favor. Esto me permitió hacer la investigación porque, híjole, los, los archivos de la Catedral son bien celosos. Entonces, este, sobre todo si uno viene de fuera. O sea, si vives en la Ciudad de México, pues como que puedes ir cuatro, cinco veces hasta que te dejan entrar, pero si viajas de fuera, pues está más frustrante la cosa. Entonces, gracias a este, a este archivo de antropología fue que yo pude hacer mucho de mi trabajo. Ya escucharon una de las obras. Si ustedes se dan cuenta, pues suena como que sacro, ¿no? Y es por eso, porque Fray Martín, pues hizo música sacra. En este libro yo hablo de biografías, ¿sí? De biografías que, que se hicieron sobre el compositor. Porque también hacia la investigación hay de dos sopas. El que está realmente descubriendo algo que, que nadie ha descubierto o el que organiza información. Es decir, mi investigación es más bien de este segundo tipo. Yo me pongo a buscar toda la información para ponerla en una investigación muy bien organizada. Por si alguien quiere investigar sobre Cruzelegui, ya no tiene que andar paseando todo lo que yo hice y pasando todas las, las penurias y las aventuras que yo viví, sino que ya abre mi investigación. Tiene partituras, tiene biografías, tiene todo esto, ¿no? Les voy a pedir que me apoyen apagando sus, sus micrófonos. Entonces, bueno, en el libro yo voy mostrando distintas, este, biografías. Aquí hay otro documento histórico donde está la firma de Cruzelegui, ¿sí? Y les pongo la, la traducción. Entonces, esto es, pues, más que evidente que él era, este, prelado, prelado general de la orden. Ahora, él tenía varias cosas, pues, él era, era, como decimos, picudo en la orden franciscana y era muy buen músico. Él tocaba el órgano, él componía órganos, era lo que llamaban organero. Pero, componía órganos y, este, y era compositor. Entonces, esto le permitió, aquí, esta imagen es muy interesante. Es del archivo de Indias que está en Sevilla. Y esta es una de las cartas que hacen constar uno de los viajes que Cruzelegui hizo. Permítanme, este, detenerme un segundito en esto, porque es muy interesante. Nosotros, si queremos viajar ahorita a Europa, pues, salimos de nuestra casa, vamos hacia el aeropuerto, llegamos, esperamos, subimos al avión, hacemos alguna conexión, llegamos a Europa, a la ciudad, agarramos el, el, pues, el autobús que nos lleve a nuestro hotel, ¿sí? Y, digamos, en un lapso de unas 20 horas estamos de puerta a puerta, cerrando la puerta de nuestras casas y abriendo las puertas del hotel. El turismo como tal empezó a principios del siglo XIX. Antes de esto, los barcos llevaban y traían mercancía. Y la gente que viajaba en los barcos era, o porque tenía mucha necesidad de ir de la Nueva España hacia España o de regreso, o porque tenía algún negocio, alguna situación. Entonces, era toda una aventura. Se tenían que hacer amigos del cocinero para poder comer caliente en el barco. Eran viajes que duraban casi dos meses, ¿no? Entonces, y luego los agarraron los piratas, podían naufragar. Es decir, había una situación ahí. Y Cruzelegui hizo dos veces esta epopeya. A él le tocó dos veces hacer esta epopeya. Quiere decir que, pues, que sí tenía muchos intereses en la Nueva España. Sí, aquí distintas, este, distintas biografías que nos hablan un poco de los mismos. Nació por ahí en 1742, ¿sí? Y, este, estuvo en España, en la Nueva España en 1770. Y de 1770 a 1784 fue que fungió como organista en la Catedral Metropolitana. Y esto es muy interesante, porque su música, ¿cómo se pudo haber, este, digamos, difuminado por la Nueva España? Había, por un lado, la cosa de que él sabía arreglar los órganos. Entonces, viajaba a Puebla, viajaba a Oaxaca, viajaba hasta Durango. Y, entonces, iba llevando sus obras y sus obras así se iban, este, se iban esparciendo, ¿sí? O la otra cosa eran los famosos copistas. Aquí es una foto que yo tomé de la, del órgano monumental. Uno de los dos órganos que tiene la Catedral Metropolitana, que es hermosísimo. Aquí hay otra foto del coro que también tomé yo. Les voy a dar un, un mal consejo, este, ustedes traten de tomar la mayor cantidad de, de fotos posibles que van a poner en sus publicaciones. Para que no tengan problema con los derechos de autor y todo esto, ¿no? Es, es bien importante. Y, entonces, por ejemplo, aquí hay una partitura de, que tomé propiamente de, de las microfilms de los que yo les estoy platicando. Más que de, más que de la, de la partitura original, ¿sí? Aquí hay una cosa interesante. Está, está el, el bajo en clave de fa, que tocaría un bajón o que tocaría un chelo o un contrabajo. Pero encima, si se fijan, hay unos numeritos. Estos numeritos eran para el organista. Es decir, esta partitura de esta composición en especial, ¿sí? Y, él, él dejó, digamos, las indicaciones por si un organista quería también intervenir en esta, en, en esta obra, ¿no? Ahora vamos a los catálogos. En el libro también hablo de los catálogos. Entonces, me refiero a, ¿en qué lugares quedó, quedó la obra de Cruzelegui? Ya les había dicho que está en México. Está en Puebla, en Morelia, en Durango, en Guadalajara. Sí, y este, y bueno, pues, también hay otra cosa importante de los famosos copistas. Ahorita hemos perdido, con el avance de la tecnología, hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir a una orquesta, somos el director. Entonces, decimos, pues, voy a llevar la obra. ¿Cuántos atriles de violín primero tiene, maestro? No, pues, hay 10 atriles. Dices, ah, perfecto, pues, vas a la fotocopiadora y le das click y sacas 10 copias. Pues, la, la cuestión es que la fotocopiadora no existía en tiempos de, en tiempos de Cruzelegui. Es decir, cada copia que se hacía para cada uno de los atriles tenía que ser, pues, hecho a mano. Le damos la bienvenida. Ya está en la sala la maestra Lidia, Lidia Corbella, que ella es directora del, del coro Capela Queretana, que fue el coro que participó en el disco. Y entonces, bueno, los copistas, este, por un lado, permitían esto de que hubiera, varios músicos de la tril pudieran, este, interpretar las obras, pero además de que se difuminaran las obras, ¿sí? Entonces, algunos copistas no, ya son posteriores a Cruzelegui. Hay algunos, hay algunos que son de 1830. Quiere decir que estas obras tuvieron todavía una repercusión posterior a la muerte de Cruzelegui. Hay algo que me gustaría decirles. Es decir, cuando hablamos de los músicos de la Nueva España, pues, hablamos de, de, de Capillas, hablamos de Ignacio Jerusalén, Sumaya. Son así como que los, los rockstars de la música de la Nueva España, por una o por otra razón. Cruzelegui era un músico que quedó un poquito más en segundo grado. Entonces, bueno, pues, también mi labor un poco fue hacerle caso a este músico. Yo llegué a él por medio del archivo de la Catedral de, de la Basílica de Guadalupe, que publicó la maestra Lidia Gerberoff. Entonces, yo estuve viendo ahí la cantidad de obras que había de él, y yo realmente nunca había oído hablar de Cruzelegui. Entonces, así fue que yo me animé. Por ejemplo, en esta otra, un tal José María Rivera es quien hace la, la copia, ¿sí? Este José María Rivera también. Y le cortaban compases. Por ejemplo, aquí dice, tenía 425 y le corté, le quité 24 compases, ¿no? Y pone su firma. Todos ponían su firma esta tan especial. Entonces, bueno, pues, era un momento, también en la música era interesante. Hasta el propio romanticismo es cuando ya los compositores son muy específicos en cuanto a la ejecución de sus obras por el tipo de instrumento. Es decir, tú ya le dices, incluso desde Beethoven, a ver, este, no hay oboísta. El de Loboé lo va a tocar un violín, le da el infarto. Dice, no, yo necesito exactamente el timbre de Loboé para esta voz. En tiempos de, anterior a esto, ¿sí? Este renacimiento barroco era todavía más que hacían la música y en función de quiénes estaban era que se repartían las voces, ¿sí? Entonces, este también es un dato importante. Como quiero ir alternando mi explicación e imágenes con música, vamos a regresar a la música y vamos a oír, ahora, vamos a oír otra vez el Dixie Domino's primero, porque ahora sí ya está la sala completa. Vamos a oír un pedacito. ¡Gracias! 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 Una cosa que yo les quiero recalcar es que yo les voy a compartir todo esto. Es decir, al final voy a poner mi correo electrónico y entonces hay una cosa que se llama WeTransfer y yo les puedo mandar tanto el libro digital como la grabación. Lo importante aquí es que se difunda la obra del compositor. Por ejemplo, esto otro que estamos viendo acá, una obra dedicada, también muchos hacían esto, obras dedicadas para cierta persona. Entonces, para el uso de don José Guadalupe Lara, organista profeso de la Basílica de Guadalupe. Entonces, todos estos datos uno lo va encontrando en las partituras. Si recordamos lo que escuchamos de la grabación, se escuchaban cuerdas, se escuchaban alientos, que en este caso fue oboe y corno, en otras hay trompeta y oboe, y un doble coro. Ahorita les voy a platicar del doble coro. Sin embargo, en el libro llegué a un punto interesante. ¿Se acuerdan que les había platicado de Thomas Stanford, porque en el 66 de la Universidad de Washington vino a microfilmear estas obras de las catedrales y las dejó en los microfilms? Entonces, este es el famoso mimeógrafo. Aquí es donde él puso, pues, todo lo que había, como el recuento, como el catálogo. Y entonces ponía lo que ven entre los paréntesis, los números, es la cantidad de copias que hay. Sí, la cantidad de copias que hay. Y eso es, pues, muy valioso, muy interesante, ¿no? En una época en que no existía la fotocopiadora. Sí, y bueno, aquí, por ejemplo, esto también es muy interesante, que se los muestre. Esto es una fotocopia. Yo ya le tomé captura, pero en el archivo del Museo de Antropología no solo tienen los microfilms, sino tienen una especie de fotocopiadora canon, como de los años 80 del siglo pasado. Que se ajusta a este dispositivo para los microfilms. Entonces, puede uno sacar fotocopias y llevárselas a su casa. Hay que tener precaución, porque cada fotocopia vale cinco pesos. Entonces, se emociona uno. Y no, pues, dame de este, de este. Y acabas, pues, sales pagando una cuenta de miles de pesos, que en realidad, pues, termina valiendo la pena, ¿no? Pero entonces, también, también me pude yo traer a casa partituras originales con esta forma de hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí están violines. Violines primeros, violines segundos. Aquí están los oboes. Sí, son dos oboes. Trompetas, ¿sí? Y luego siguen las voces. Sí, aquí con la, si se fijan, con la llave de do en tercera línea y en cuarta línea. Sí, aquí le pusieron al tenor llave de fa en cuarta línea, al bajo, ¿sí? Y les van poniendo el texto, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a la grabación que yo hice y recordando un poco que estábamos muy apretados de, pues, digamos, de presupuesto. Entonces, pues, abusé de la amistad de mis amigos. Y entonces, tengo aquí unas fotografías que les quiero mostrar. El oboe lo tocó el maestro Karel, ¿sí? De la filarmónica de Querétaro, maestro y amigo. Y entonces, él hizo las dos voces, ¿sí? Además, fue un día muy difícil porque él trabaja en estas orquestas de Esperanza Azteca. Todavía no había lo de la pandemia. Entonces, todo el día estuvo ensayando con la filarmónica y dando clases. Y yo en la noche cansadísimo a grabar la primera voz y la segunda voz. Entonces, si ustedes escuchan dos voces, pero en realidad es el mismo maestro, es Karel, ¿sí? Y luego está en la trompeta. Ahorita, al ratito, vamos a escuchar una obra con trompeta. Pero está, pues, un maestrazo que es el maestro Juan Manuel Arpero. Él está al centro de la fotografía. Y, ah, mire, van a decir que es la única playera que tengo yo. Curiosamente, es la que me puse ahorita para la conferencia. Ahí está la playera de Giulia. Y ahí está Federico Foglia. Él es italiano. Él es el dueño del estudio de grabación con que hicimos esta grabación. En fin, pues, como ustedes verán, se van entretejiendo historias de todo esto. Entonces, el sistema este finale, el sistema finale es de computadora. Entonces, digo, hay muchos colegas músicos aquí en la sala, pero hay compañeros, pues, que no lo son. Entonces, este sistema finale va uno capturando digitalmente las obras, este, y ya van quedando en el pentagrama digitalmente. Aquí, por ejemplo, del Magnificat número uno, ¿no? Entonces, era una obra que llevaba boboes, trompeta en do, la soprano, alto tenor bajo, doble coro. Es muy interesante esto. Eran obras para doble coro. Ahorita vamos a platicar más de la Capela Caretana y de la maestra Lidia Corbella. Pero estos coros eran una especie como de estereofonía del siglo XVIII, porque se ponían los dos, un coro de cada lado del órgano. Y entonces, los dos propiamente cantaban la misma voz. No es que un coro cantara una cosa y el otro la otra, sino que los dos cantaban lo mismo, pero uno de los coros tenía la instrucción de hacer táset en algunos momentos y de pronto regresaba a la obra. Entonces, se hacía un efecto muy interesante como de estereofonía. Sí, acá están los violines, primeros, segundos. Acá está lo que haría la voz del bajo. Sí, que grabó Aldo Suárez, alumno, amigo y colega de Contrabajo. Y bueno, realmente se le ponen a uno la piel china cuando captura música que tiene 250 años que no se toca y le da uno play al final, le tiene el dispositivo para reproducir la música. Entonces, sí, es un momento de que yo les digo que no hay que sorprenderse de los avances tecnológicos, ni de la capacidad para sorprendernos, ¿no? Le da uno play y está escuchando algo que tiene muchos, muchos años que no suena y luego esa música ya se la da a uno a los colegas y ya se puede grabar. Entonces, bueno, aquí estoy hablando más propiamente de las obras, dónde estaban, los famosos incipits. Ahorita les voy a mostrar un incipit más tradicional porque aquí pues posen incipits muy grandotes. El incipit es un pentagrama en que se pone el motivo principal de la obra. Por ejemplo, yo estoy hablando del himno nacional mexicano, ¿no? Entonces, en mi incipit pongo pam, parín, tin, tarán, pirararán, lo escribo, ¿no? En clave de sol, las notas que son, las alteraciones. Y entonces el investigador o el músico en cuestión lo ve, lo lee y sabe a qué obra se refiere. Y ya no hay, aquí está, miren, este es un inchipit como más definido, ¿no? Y ya uno sabe de qué se está hablando, son los famosos inchipits. Y uno también los hace con el sistema final, ¿sí? Entonces aquí también partituras en el sistema de microfilms del Museo de Antropología que arrojaban mucha información, ¿sí? De nuestro querido compositor Cruz de la Eguí. Él tiene un catálogo más o menos de unas 23 obras, ¿sí? Que todas son sacras, es decir, hay alguna cosa popular por ahí, incluso que grabó mi amigo Vladik, que grabó con una camerata cervantina. Pero yo me quedo con lo sacro porque es como que se le daba mejor, ¿sí? Por ejemplo, el coro está la soprano, está el violín, ¿sí? Y bueno, es interesante cómo, este, las obras que están en la Basílica de Guadalupe, lo que yo les platicaba, aquí está de Lidia Gerberoff, ¿sí? Aquí está de Lidia Gerberoff, ella hizo este catálogo muy específico. Yo, bueno, me dieron, ahí me dieron mucha chance de entrar en la Basílica de Guadalupe, 10 de calificación. Súper buenas gentes, uno tiene oportunidad de tomar la fotografía, ¿sí? Llevarse, llevarse, esto es lo original que pasaba yo al, ya después con el sistema finale, a la escritura, a la escritura moderna, ¿no? Entonces aquí están todas las obras que se encuentran en la Basílica de Guadalupe, que son varias. Basílica de Guadalupe. Vamos a escuchar un poco más. Me gusta siempre ir alternando para que. Vamos a ver este Alegro 2, ¿sí? Del Dixi Dominus también. Música ¡Gracias! 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 El coro de la maestra Lidia Corbella, la capela queretana, les voy a mostrar una foto que creo que pudimos haber tomado una mejor, pero había ya poca luz ese día y mi celular no es muy sofisticado. Sí, entonces aquí están, está la maestra de izquierda a derecha, es la segunda, la maestra Lidia Corbella, al ratito le vamos a pedir que abra su micrófono hoy y le vamos a hacer algunas preguntas. Sí, por ahí está Berenice, está él y la que está, bueno, estas dos chicas que están, tienen que ver con la Facultad de Bellas Artes y con el Conservatorio José Guadalupe Velázquez, este, sí, este, con, con, son alumnas pues de Querétaro, ¿no? Este, él y Anitta, y está la maestra Berenice, y están los compañeros, sí, Gabriel, sí, y está este Andrés, que Andrés ya triunfó, Andrés lo aceptaron en el, en el coro de México, de los, no sé si de los madrigalistas, un coro de Bellas Artes, sí, ya se fue a México, ahí a cantar en Bellas Artes. Entonces, bueno, muy interesante, este, convivir con ellos, y para mí fue difícil, les voy a platicar una, una cuestión, hay dos cosas cuando se hace música, lo que es el famoso score, que es que el, el, el compositor va escribiendo en una hoja que tiene muchos pentagramas, cada una de las voces, y luego de ahí se derivan las partichelas, esto sería una partichela. Esto concretamente, pues es lo que ya va a, este, es, es una voz para el contrabajo, ¿sí? Y entonces esto ya lo va tocando él. Lo que yo tenía eran las partichelas, entonces había, de las dos obras que grabamos, entonces, de pronto tuve que negociar conmigo mismo, porque había algunos errores del copista, entonces de pronto faltaba algún compás en una de las, de las voces del oboe, así, y fue muy interesante hacer un trabajo de autonegociación, para lograr que sonara armónico, ¿sí? Que sonara armónico, y a la vez, este, pues, pues, por eso sí que sonara como era la pieza, ¿no? Bueno, voy a seguir aquí adelante, más o menos, todo esto es lo que estaba en la Basílica de Guadalupe, ¿sí? Y luego también vamos a ir hacia lo que estaba en la Catedral Metropolitana, pero todo esto es de la Basílica de Guadalupe. Muy organizados, muy bien, este, muy bien montado. No sé si ustedes ubican el, el, el altar mayor, que es donde está la, la Virgen de Guadalupe. Si ustedes ven la forma del, del edificio, pues, es una especie como de embudo, ¿no? Y entonces, al, atrás del altar mayor hay un edificio de cinco pisos, son las oficinas. No se nota cuando uno es fiel o peregrino y va y ve esto, ve nada más simplemente que es una, el centro del altar es muy alto, pero atrás del altar hay un edificio de cinco pisos, y en el quinto piso está el archivo de la, de música de la, este, de la Basílica de Guadalupe. Es un archivo muy, muy importante. Aquí están todos los incipits, ¿sí? Sí, acá está, vamos un poco hacia adelante. Les voy mostrando. Es rápido lo del libro, yo se los comparto con todo gusto. Les voy a poner el correo electrónico y quien guste le mando, este, le mando por, por WeTransfer, ¿sí? En el Conservatorio José Guadalupe, Velázquez, había dos obras, ¿sí? Y la, mi alumna Yasmín fue la que me dio el pitazo, me dijo, hay dos obras de Cruzeleí. Entonces, pues, ir, este, ir corriendo, ¿sí? Este, el maestro Cuauhtémoc Juárez, Ege Escandón, el padre Carlos, ¿sí? El, este, el señor Saavedra, el bibliotecario, también se mostró muy amable para dejarme ver estas dos obras. Esto es interesante, pues, el señor Saavedra hace sus fichas, ¿sí? Y, entonces, pone alguna información que a él le llegó todo, como en la investigación todo, hay que tener mucha precaución, pues, de rescatar todos los datos, porque siempre llevan, llevan a algo o le van a servir a alguien, ¿no? Sí, entonces, bueno, esto es, lo que sucedía ahí es que estos, estos músicos de la Ciudad de México, este, iban de pronto a echarse lo que llamamos huesos al bajío, ¿sí? Y, entonces, a Querétaro, seguramente en algún momento fue a Santa Clara, fue Cruzelegui, o alguien que tenía obras de Cruzelegui, y así fue que, que quedaron estas obras, ¿no? Ahora, el estilo de las composiciones. Les voy a poner una obra más. Antes, vamos a oír algo del, el Magnificat. Aquí, esta lleva trompeta, no sé si este número en especial, pero entonces aquí es el doble coro, las cuerdas, ¿sí? Aquí, este, el, bueno, los violines, el contrabajo, y la trompeta. Vamos a ver si este lleva 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 la trompeta. Y bueno, como les digo, les voy a pasar los archivos. Ya llegó Ezequiel Domínguez aquí a la sala, amigo, alumno, colega, contrabajista, director, y él también nos ayudó en la gestión de toda esta situación del disco, que es parte del proyecto de Apoyarte 2019. Les voy a mostrar cómo quedó la portada. Ahorita ya esto de los CDs es una especie como de fetichismo, porque pues ya para empezar no hay ni siquiera dónde escucharlos. Pero bueno, sigue estando esta cosa romántica y acá está el disco, ¿no? Entonces el cartel que hicieron para la invitación a este evento, pues tiene, si se fijan, tiene la portada. Yo tomé esta fotografía en el archivo de Museo de Antropología, entonces esto es, digamos, el emblema de los franciscanos, ¿sí? Está el brazo de Jesucristo y está el brazo de San Francisco, ¿sí? Entonces quedó padre la cuestión del diseño. Esta sería la portada. Aquí está la contraportada. Y entonces, pues, lo hicimos muy escueto con las dos obras, Dixie Dominus y el Magnificat V. La Capela Queretana de la Maestra Lidia Corbella con Berenice Solorio. Ahorita les voy a poner el número muy padre en el que Berenice canta como solista. Elisabeth Alvarado, Ana González, ¿sí? Andrés Tapia y Gabriel Cabrera. Violines, pues, colegas y amigos de la filarmónica, ¿sí? Alfonso Pacheco, Vládic, ¿sí? Manuel Muñoz, ¿sí? Él participaba en la orquesta de Ezequiel porque este proyecto también se detonó mucho a partir de la Camerata de Ezequiel, de la Camerata Arcos. Gilberto Núñez, pues, amigo de todos. Mirna Barrios, pues, entre otras cosas, mi esposa, ¿sí? Y Francisco Muñoz, también un violinista muy sólido que, pues, está aquí con nosotros en Querétaro. En el contrabajo, Aldo Suárez, y yo doblé las voces para algunos de los coros que ahorita les vamos a platicar. En los oboes, Karel Gómez, en el corno, Mauricio Soto y en la tropeta, Juan Manuel Arquero. Pero la gestión, pues, de Ezequiel Domínguez. Les quiero poner rápido fotografía de las cuerdas porque, pues, vale la pena verlas. Sí, vale la pena verlos. Ahí están todos, Estaldo, muy contentos con su contrabajo. Vladic, sí, Manolo, sí, mi tocayo, Alfonso, Francisco, Mirna, sí, Gilberto. Todos muy contentos. Y, pues, eso fue realmente medio angustioso porque yo el presupuesto que tenía, pues, era como para quitarles una tarde de su tiempo, ¿no? Entonces, pues, hice lo mejor que pude las partituras y se las mandé para que las estudiaran. Y, pues, mejor así que enrolamos a puras fieras. Y casi, casi salió en la primera toma todo lo que estamos escuchando, ¿no? Con el coro, pues, también estuvo muy interesante. Este es el centro del disco. Sí, quedaron discos físicos. Alguna vez, si nos veremos por ahí, les pasaré su disco para que lo tengan. Sí, este, me faltó mostrarles a Mauricio Soto. Lo van a ubicar, él es el primer corno de la filarmónica. Él es uruguayo y es un músico muy, muy solvente, muy sólido, ¿no? Nos ayudó con el corno, Mauricio. Bueno, pues, terminamos un poco de mostrarles, este, hablo yo en esta publicación un poco del estilo galante que es al que se adecua la música o se puede ubicar en estilo composicional, la música de Cruzelegui. Aquí se da una cosa muy interesante. La música se fue detonando a partir de la iglesia, ¿sí? Y todo este desarrollo fue creciendo y sofisticándose hasta llegar a Palestrina. Sí, entonces con Palestrina hubo el famoso concilio, este de Trento, en el que le dijeron, oye, ya no sabemos, es una obra tuya que habla de Cristo, pero ya son tantas voces y tanta polifonía y tantas fugas que no sabemos si están naciendo o están muriendo, ¿no? Entonces tuvieron que bajar, tuvieron que bajar como, este, la sofisticación, ¿sí? Para que se entendiera el texto. Y mucho de ahí fue toda esta cuestión del estilo galante, que es mucho de lo que escuchamos hasta del mismo Mozart. Cuando uno oye el ave verum, realmente tiene ese toque indiscutible de Mozart, pero no es tan complicada la ejecución instrumental como otras obras de él. No les voy a hablar, bueno, del Requiem de Mozart, que es muy difícil tocarlo y esto, pero, este, pero sí, ciertamente hay un poco de esta cosa del estilo galante y también la Bataglia, por ejemplo, ¿no? Este, es una música que tiene, que es así como toque de, para ir a la, a la batalla. Sí, hay varios elementos, este, y muy importantes, ¿no? El bajo Alberti, Pampa, Pirarirarán, 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 algunos recursos que utilizaba, pues no solo Cruzelegui, sino los compositores contemporáneos, contemporáneos a él, ¿no? Aquí está una partitura original de los violines. Fíjense qué difícil, es curioso, pero a los que, con los que más se carga es con los violines primeros y segundos. Ahorita vamos a escuchar otro track y si ponen mucha atención van a ver que la parte del violín es realmente complicada. Sí, el oboe, si bien va haciendo un poco lo que hacen los violines, pero sí le quita tinta, ¿no? Va tocando notas que son más, más selectivas hacia, hacia la línea, hacia donde quiere llevar la línea melódica el compositor. Con los violines, pues sí, se puso, se puso rudo, ¿no? La conclusión, bueno, pues un poco, ahorita les voy a platicar la conclusión. Vamos a oír otro track, por favor, y vamos a escuchar el, el verso. Sí, lo que grabó Bere, muy bonito. Vamos, vamos a oírlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bonito este número que graba Berenice y ella sola. Las conclusiones. Ciertamente las conclusiones un poco, digo, pues sacar del estilo, de cómo fue esta cosa de Crucelaguí, pero un poco el sabor de boca con el que uno se queda. Y entonces esta investigación a mí me sirvió para corroborar algo y yo tengo que ser muy delicado para no, pues herir susceptibilidades. Entonces, ciertamente, lo que pasa es que nosotros somos hijos de la revolución, ¿sí? Nosotros ya a partir de que pasó la revolución, pues se hizo Nuevo México y fue José Vasconcelos quien dictó línea y sobre todo la cuestión de la educación y la cuestión de la cultura. Y entonces quedó toda esta época del virreinato como en la oscuridad, ¿sí? Eran los gandallas españoles que sojuzgaban a los indios y los frailes sojetes que le hacían el paro a los españoles para que estuviera toda la fiesta en paz y no surgiera una independencia como finalmente llegó a surgir, ¿sí? Entonces quedó todos esos 300 años, que es una cultura riquísima de México, quedó muy solapada, ya muy enterrada en la historia, ahora sí que política y cultural de nuestro país. Sin embargo, yo, bueno, yo invito a los investigadores a que vayan abriendo y vayan sacando a los tantos Cruceleguís que faltan por verse, ¿no? Pero en los archivos de las catedrales tampoco ayudan, ¿eh? Es decir, hay un celo muy curioso, ¿no? Así de este, parece como del Señor de los Anillos, el anillo del poder, así. Entonces, bueno, pues tenemos que ir encontrando una media justa entre que se den a conocer estas obras, ¿sí? Y que, pues que se vaya abriendo, porque sí hay una riqueza cultural y artística, pues muy rica en nuestro país de esos 300 años. Un poco lo que sucede con España, ¿no? Que nos dicen que los ojetes moros los conquistaron y estuvieron ahí 400 años metidos y pobrecitos de los españoles. Entonces, uno ve la, este, uno ve la mezquita de Córdoba y es una cosa increíble, porque es una catedral metida dentro de una mezquita, ¿no? Es decir, es una sinergia de las dos culturas, que es una cosa padrísima, ¿sí? Es decir, tenemos que abrir nuestro aspecto cultural hacia eso, un poco de lo que hablo en la conclusión. Y bueno, pues este libro que yo también les voy a, les voy a compartir, ¿sí? Les voy a compartir. Aquí pongo, bueno, pues la bibliografía, que es importante porque, pues también aquí hay pie para que los futuros investigadores que quieran, pues ver sobre esta obra den un paso más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se van al libro de Aurelio Tello y le encuentran algo más de lo que yo encontré, ¿me explico? Es decir, ese es el camino por el que vamos creando el, creando el conocimiento. En los anexos yo puse las dos obras que se grabaron, ¿sí? Los pongo aquí. Yo las comparto a la comunidad artística, es decir, las obras no son mías, las obras son de México, ¿no? Entonces, quien quiera ejecutarlas, pues nomás lo único que tiene que darme es su correo electrónico y yo se las mando. Voy a hacer, antes de abrir el micrófono para que, para yo escucharlos ustedes, porque yo ya hablé mucho, voy a hacer rápido un último recuento referente a la grabación. Y, pues, es justo que lo diga, lo dije al principio y es justo que lo vuelva a decir. Esta grabación se hizo gracias al apoyo de Apoyarte, de la Secretaría de Cultura de Querétaro. Es un apoyo que, pues, dan a artistas que quieren proponer algún proyecto cultural. En mi caso dije, yo quiero grabar las obras de Cruzelegui. Para grabarlas yo necesito dinero para pagarle al estudio de grabación. Necesito dinero para pagarle a los músicos, ¿no? Entonces, bueno, pues me dieron un presupuesto que de ahí salió todo. Si bien yo puse un poco más, que no hay problema, digo, afortunadamente no hubo ningún problema con eso, pero se pudo hacer, ¿sí? Entonces, yo no les estoy diciendo que esta sea la máxima grabación de Cruzelegui. Es una grabación de Cruzelegui y, pues, invitarlos a que en un futuro sigan a este compositor y esta obra inspire para hacer más, ¿no? Por lo mismo, el presupuesto, yo no podía hacer muchos ensayos, ¿sí? Es decir, yo prácticamente les daba la partitura y grababa. Entonces, lo primero que hicimos fue grabar las cuerdas. Les voy a mostrar otra vez la fotografía de las cuerdas. Entonces, fuimos a casa de Federico un par de días y grabamos las cuerdas. No, perdón, en un solo día, una sola tarde grabamos las cuerdas, ¿sí? Y yo en un principio pensaba en usar el famoso click. Yo decía, voy a poner mi click en 66 y yo de ahí me agarro y me voy con todos. Y entonces, para sorpresa mía, era muy difícil hacerlo con click, porque la misma sinergia que lleva la composición, ahora sí que provocaba que los músicos de pronto se me aceleraran y si de pronto se atrasaran. Y si estaba yo queriéndolos mantener en el click, el que se veía ridículo era yo. O sea, teníamos que dar chance de que la obra se gestara por sí sola. Entonces, grabamos sin click. Grabaron ellos todos los tracks, los ocho tracks. Y luego ya me fui, ahora sí que en otras sesiones me fui encimando. Lo primero que se grabó fue la trompeta con el maestro arpero una tarde y grabó del magnífico, lleva unas obras de trompeta. Entonces, él es un músico sobrado. Él escuchaba la grabación y sobre la grabación él iba grabando. Sí, Federico Foglia nos hizo una especie de click virtual que diera cuatro tiempos de compás para antes de empezar la obra y de ahí se agarró el maestro arpero y lo hizo magníficamente bien. Sí, después fue Mauricio, fue a grabar con nosotros. Sí, entonces también él, en las otras obras, él graba en el Dixie Dominus. También escuchaba la grabación y tenía la partitura y él iba grabando las dos voces, el corno uno y el corno dos. Primero graba una vez el corno uno y luego vuelve a pasar y graba el corno dos. Luego Karel grabó los oboes. Él fue el que más chambeó en esta grabación porque el obo está en todas las piezas y las dos voces. Sí, entonces él grabó dieciséis veces todo, ¿no? Este, él estuvo ahí muy metido hasta las horas de la noche haciendo su grabación. El coro fue muy padre la experiencia y espero, este, ahora sí que la maestra, le vamos a abrir después el micrófono a la maestra Lidia para que nos comparta su experiencia. Pero bueno, con el coro es más complicado porque ciertamente las líneas de Cruzelegui son muy enredadas para las voces. Sí, entonces ellos ensayaron primero en su estudio unas cuatro o cinco veces. Yo fui con ellos ahí a ver cómo se escuchaba y después fuimos a grabar al estudio un par de noches. Una noche grabamos unos tracks y otra noche grabamos otros. Y fue muy interesante porque, digo, a la par de que el susto que traía yo de que realmente, pues, sonara bonito porque apoyarte ya me había apoyado y había un presupuesto ahí ya, este, comprometido, pues, siempre meten, yo les decía a ellos en el estudio, pues, vivan la experiencia. O sea, estamos cantando y tocando música que tiene doscientos cincuenta años que no se toca. Sí, entonces, pues, fue muy interesante. Y yo estoy muy agradecido con la Secretaría de Cultura. Esto que estamos haciendo ahorita, de alguna manera, pues, sería, este, no medio, sino sería la, este, la presentación del disco. Ahorita, antes de que se pase otra cosa, les abro. Este es mi correo electrónico. No sé si le quieran tomar foto con su celular, si quieren tomar una captura de pantalla, si quieran, este, los que sean más románticos, saquen un papel y un lápiz y apúntenlo. Sí, entonces, yo, de veras, les comparto la, la, el libro y las partituras y quien quiera tocarlo y las grabaciones para quien quiera escucharlo, porque la, la idea de esto es difundir esta parte de la cultura tan, tan importante. Entonces, bueno, viene, esto sería, digamos, mi exposición. Tenemos un ratito más para que propiamente ustedes me, me hagan preguntas o hagan comentarios. Lo que, antes de que se armen de valor, yo quisiera que, que nos, nos dijeron las palabras la maestra Lidia Corbella, porque ella, pues, también tuvo mucha presión en toda esta grabación. Es decir, pues, yo le dije, maestro, nos lamentamos. Y ella me dijo, órale. Entonces, pues, estábamos metidos en eso. Entonces, miren, abajo hay, somos, somos, digo, somos una cantidad importante, somos 27 personas, pero para que sea más ordenado el asunto, ustedes, donde le dan en participantes, no sé si tiene por ahí para levantar mano. Y entonces, quien vaya levantando la mano, yo le voy a ir dando la voz para que nos vaya comentando. Pero vamos a empezar con, con Lidia, por favor, que, que Lidia nos abra el micrófono. Ya por ahí la maestra Laura se animó. Vamos a empezar con Lidia, que abra su micrófono y nos cuente un poco, por favor, este, la, la experiencia. Y es el momento de quejas y reclamaciones. Maestra, la escuchamos. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí con el doctor Alonso y compartir este material tan, tan brillante. Fue una gran experiencia. Difícil porque no había, pues, no había nada. Entonces, tuvimos la base que nos dio el doctor Alonso. Y pues sí, nos, nos lanzamos a esta aventura musical con muchísimo, con muchísimas ganas, muy motivados, precisamente para que se, para que se dé a conocer esta obra, que no hay nada, 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 nada. Entonces, para nosotros fue un honor, fue un placer. Estamos muy agradecidos con el doctor Alonso. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, Capela Queretana. Gracias a la Secretaría de Cultura de mi Estado por hacer este gran apoyarte que une artistas y pueden hacer grandiosos proyectos como este. presentar la música de este compositor. Es imágenes. Muchas gracias. Maestra Lidia, pues, aquí un agradecimiento público, sí, porque ustedes le trabajaron muy duro y, pues, tuvimos un resultado, yo siento que muy, muy valioso. Está abierto a apoyarte ahorita. Cierra el 10 de agosto. Les quedan cuatro días, sí. Hay un apoyo especial de cuatro millones de pesos para repartir 20 mil pesos entre cada uno de los proyectos. Entonces, entren a la página de la Secretaría de Cultura y ahí están las bases, sí. Es momento ahorita para meter su apoyarte. La maestra Laura Chávez, si gusta abrir su micrófono, les platico. La maestra Laura es un pilar en la Facultad de Bellas Artes. Sí, ella es guitarrista, es compositora, sabe de teatro, sabe de danza, pinta, escribe unos poemas padrísimos. Es una especie de Leonardo da Vinci del siglo XXI. Maestra, la escuchamos, por favor. Gracias, doctor. Muy amable por sus palabras. Bueno, felicitarle infinitamente. Yo tengo todo el tiempo que usted ha sido tan amable de compartir esta investigación, desde que hace sus conferencias, siempre que tiene un espacio nos comparte. Pues para mí fue muy enriquecedor cerrar con broche de oro, escuchando audio, ¿no? Audio de una música de tantos años que ha estado silenciada, ¿no? Entonces, en nombre de ese compositor me tomo el derecho de darle las gracias porque es importantísimo un compositor sin una interpretación, pues está muerto todavía, ¿no? Hasta que llega un curioso, un alma curiosa como la suya y busca los medios para darle vida, ¿no? Entonces, un agradecimiento en nombre de este fabuloso compositor y también a la maestra Corbella por ese magnífico trabajo y a sus compañeros músicos. Y tengo una pregunta, maestro. Usted comentó que hubo una sección que indica doble coro. Me imagino que, y bueno, y nos hizo el favor de explicarnos que la versión original o de alguna manera investigó usted que la solicitud o la indicación del compositor era que en vivo se tocara a cada lado, ¿no? A cada lado del órgano para generar este efecto, este efecto sonoroacústico en tiempo real, usando términos actuales, ¿no? Los que hemos hecho uso de esos recursos de efectos acústicos en tiempo real en escenario, pues tenemos muy claro lo que queremos provocar. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo resolvió en el estudio este asunto del doble coro? Que a mí me queda claro que pudieron haber encimado las pistas. He podido estar en estudio y tengo muy claro cómo se hace todo eso, ¿no? Pero ¿usted considera que de alguna manera, con algún efecto, se pudo lograr la intención que buscaba el compositor de ese asunto estereofónico, digámoslo así? Sí. ¿Lo pensaron, lo estructuraron, o quedó nada más como un asunto documentado en la biografía y en las notas a esta obra? Sí, muchas gracias, maestra. Quedó documentado. En realidad, la grabación nuestra es una reproducción de finale con voces y con instrumentos reales. Es decir, por lo mismo del presupuesto, nosotros no teníamos chance, porque estas obras son para coros, por ejemplo, de cinco sopranos, cinco contraltos, cinco tenores, cinco bajos, uno de los coros, y el otro de otro tanto, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos una voz de cada uno. Y bueno, pues Federico Foglia es muy, es muy, muy, pues muy así meticuloso. Y no, la respuesta real es esta, que no, pues usted va a escuchar esto con voces reales, pero no hay propiamente ese efecto en la grabación, ¿sí? Y bueno, pues en un futuro, para alguien que sea más audaz, que se aviente a grabar con doble coro. Muchísimas gracias, maestra. Al doctor José Hernández Prado, mi hermano, si gustas, José, decirnos algo. No, pues mira, rápidamente, ya también el micrófono, un saludo a todos ustedes, una felicitación para ti, Alonso. No porque seas mi hermano, pero de veras que creo que este es un labor muy importante, la que se hace a través de tu dirección, de tu trabajo, ahí. Y pues una felicitación, yo simplemente no preguntar nada, sino hacer rápidamente un comentario que incluye una felicitación muy encarecida para ti, para todos tus compañeros músicos, la maestra Lidia, sus cantantes, las chicas que cantan, los jóvenes cantantes. Un trabajo extraordinario, se ve muy, muy bueno. Yo quería comentar que no soy músico como todos ustedes, simplemente melómano. Y me tené mucha curiosidad por escuchar la música de Cruzelaegui, ¿no? Exactamente. Y me suena, me suena tremendamente actual para su época. Yo les quería hacer el comentario que cuando uno escucha música mexicana de los siglos XIX y XX, no deja de percibirse luego un atraso. Como que los músicos mexicanos, por ejemplo, de 1830, 1840, todavía hasta del porfiriato, hacían una música muy bonita que vamos conociendo más, pero uno se da cuenta, bueno, pero en Europa ya estaban haciendo una cosa más avanzada. Suena viejo, suena viejo eso, muchas veces, ¿no? Y con Cruzelaegui, lo que ahorita veíamos, a mí sí me suena muy Mozart, muy Haydn, muy Salieri, muy Boquerini, muy todos estos autores de la época, tenía un sonido muy, muy actualizado este compositor vasco, español, pero que vino a México, que hizo sus obras aquí, aquí las dio a conocer, y es una cosa valiosísima. Tú dices bien, Alonso, que es música que hace mucho que no se oye, pero no solo eso, yo agregaría que además de que no se oye, es música que el mundo no conoce, y es terrible, es una injusticia total, hay que dar a conocer esto a todo el mundo, ¿no? Por eso tu grabación, la grabación que ustedes hicieron es extraordinaria, hay que difundirla mucho, y como dices tú, estimular el trabajo sobre estos compositores, este en particular, grabar más cosas de él, de una forma un poco más tranquila, sin tantos apuros presupuestales y de tiempo, pero muy bien, felicitaciones, para mí una experiencia muy, muy interesante esta conferencia que nos has dado, que me parece magnífica, y sí, yo soy de la vieja guardia, voy a comprar no uno, sino varios desquitos para regalárselos aquí a varios amigos, uno de ellos, tú lo conoces, es este músico inglés que vive por aquí, por Guadalajara, que le encantan estas cosas, y a lo mejor esto hace que ustedes los hagan en Londres, porque eso se puede conocer allá, así que felicidades Alonso, muy bien, maravilloso, y pues sigan comentando lo que nos acaban de exponer tan bellantemente de tu parte, muchas gracias, felicidades. Muchísimas gracias José por tus comentarios, y pues sí, muy atinado, y también nos abre mucho el panorama, y nos deja claro que, bueno, José es humilde, porque él es muy buen baterista, y le gusta mucho la música, pero también nos deja a todos los que estamos aquí en claro que, pues los melómanos son importantísimos en lo que hacemos, porque a veces nosotros estamos tan metidos en tocar si es faufa sostenido, que no percibimos otras cosas, entonces pues muchísimas gracias José, hay un GNP Music que no sé si nos puede apoyar abriendo, ah maestro Flavio, no sé quién sea GNP Music, perdón, que puede abrir su micrófono y compartirnos. Me parece que es el maestro Gilberto, doctor. Ah, no sé si nos alcanza a escuchar, a ver si puede abrir maestro Gilberto el micrófono. Por favor. ¿Me escucha? Sí, magnífico, muchas felicidades maestro. Gilberto grabó, grabó ahí en el disco y antes de que, no sé qué nos va a decir, espero que no nos vaya a reclamar, pero hizo unas aportaciones muy importantes, sí, es decir, esto que yo les platicaba de que la música salió no del score, sino de las partichelas, de pronto él me decía, oye, yo creo que esto es así y efectivamente era así, entonces le estamos doblemente agradecido a Gilberto, sí, maestro, te escuchamos, muy amable. Buenas tardes a todos, pues yo la verdad estoy muy emocionado con esta presentación, creo que la música no tiene frontera por ser un idioma universal, ni en el tiempo. Maestro Gilberto, te escuchamos, perdón, ahora sí que haciendo un poquito de tabra, perdón, maestro Gilberto, te escuchamos un poco cortada la voz, te voy a pedir que suspendas el video para que nada más oigamos tu voz y vamos a tener más oportunidad de escucharte más claro, ¿me explico? Si tú nos apoyas apagando el video y que nada más se oiga la voz, a ver si, a ver si se logra porque lo que, apagando el video y que nada más parar video, no, te seguimos viendo, digo, ya no se corta, a ver, ahí está, ahí te vamos a oír más claro, sí, adelante, gracias. Ok, sí, decía, bueno, nuevamente, buenas tardes a todos, estoy muy emocionado con esta presentación porque la música no tiene fronteras ni por sonido ni por el tiempo mismo y digo esto porque nosotros los músicos hemos sido beneficiarios de la palabra de Dios y entiéndese a Dios como a Johann Sebastian Bach que su música fue descubierta precisamente por Felix Mendelssohn y salvando las distancias pero ni tanto pues yo creo que este, este, esta, esta búsqueda, esta investigación que hace el Dr. Alonso nos pone a todos en, ahora sí que en nuestra palestra esta posibilidad de, de tener acceso a las, sabemos, bueno, ya nos comentó todo el esfuerzo que se ha hecho para poder llevarlo a cabo pero creo que lo que sigue, el siguiente paso es poner esta música en el oído al menos de los que aquí viven aquí en Querétaro creo que bueno, regularmente necesitamos el apoyo de las instituciones pero como bien comentaba la intercultora anterior yo creo que el ser melómano no es cosa menor muchas veces son el puente para podernos conectar con personas que nos pueden apoyar a los músicos a llevar a cabo estos proyectos a mí lo que se me ocurre de momento que sería muy pero muy importante que pudiéramos no sé elegir una fecha en el año donde se pueda interpretar esta música en un lugar específico y yo creo que podemos convocar a los músicos que de manera ahora sí que filantrópica podamos llevar a cabo un ejercicio de estos sabemos que a veces cuando dependemos de los presupuestos de los proyectos no se hacen pero yo creo que la forma también de poderlo por pagar porque hoy en día hay tanta información y podemos adquirir los discos pero esto muchas veces se queda en el escritorio de la gente o en el coche ahí guardado pero creo que esta música debe vivir vale la pena vivir y ciertamente es una música que al oído es agradable es impresionante y bueno nos lo platicábamos cuando lo grabamos que mucha esta música es más evolucionada es cierto que muchas veces escuchamos compositores mexicanos de la época y sí se ven así todavía como que muy muy verdes en su en su oficio pero Cruzadelegui pues sin duda alguna creo que estaba bastante empapado de lo que estaba pasando en Europa en esos tiempos y vale la pena que podamos hacer empezar a sonar esta música yo creo que los grandes compositores han sido muy beneficiados durante años en el repertorio de los músicos pero bien vale la pena que podamos aportar nuestro granito y al menos poner un día en el año donde podamos juntarnos y hacerlo como un donativo de nosotros los músicos los artistas para que para que viva vale bien la pena convoco a los músicos que están ahorita aquí en la junta y que también propaguen pasen la voz porque bueno si ya nos tomamos el tiempo para estar aquí y compartir esta presentación del disco y del libro vale la pena que podamos comprometernos a hacer algo y conmigo pues cuenta en ese sentido filantrópicamente estoy a sus órdenes muchas felicidades doctor Alonso maestro Gilberto muchísimas gracias por tu amistad y por tu participación en el disco y por el comentario que nos haces pues ciertamente es labor nuestra también de los gestores ahora sí que conseguir presupuestos pero bueno lo que nos dices es muy valioso te lo agradecemos muchísimo y te lo vamos a tomar en te lo vamos a dar por bueno muchísimas gracias Raúl Ramírez si gusta abrir su micrófono y por favor hacernos su comentario hola 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 yo una pregunta más que nada es el tiempo de que se transcurrió desde que tuvo la idea hasta que acabo por así decir Rosario perdón te escucho muy bajito no sé si me puedes repetir la pregunta ya me escucho bien ahí te oigo muy bien muchas gracias este mi pregunta más que nada es el tiempo que se transcurrió desde que tuvo la idea hasta ahorita hasta el final cuánto tiempo tuvo que estar pensando encontrando y elaborando sí muchas gracias por la pregunta Raúl lo que lo que me llevó tiempo fue la investigación en sí y este ya digamos la investigación yo la empecé estamos 2020 en el 2018 empecé yo la investigación a mediados del año 2018 sí ya tendrá un par de años que la empecé y pues con esto fui rescatando las obras yo vi que esas obras se podían estaría padre grabarlas el apoyarte salió en 2019 es decir yo metí la la convocatoria y esa creo que si mal no recuerdo salió por ahí de abril de 2019 la la convocatoria sí me resolvieron este para mí septiembre del 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 2019 fue así muy muy intenso muy 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 padre y salió salió el apoyarte y y pues digamos teníamos ahí la grabación se hizo en diciembre o en enero en enero se hizo pero se hizo en un lapso de una semana pero lo importante eran dos cosas que la las piezas ya estaban bien escritas y que pues que convoqué a músicos muy solventes entonces es una invitación para todos los chavos que que sean buenos lectores sí esa es la gran diferencia entre un músico amateur y un músico profesional sin restar valor al músico amateur no los chavos que tienen sus bandas de garage y ensayan sus rolas y componen sus piezas y están ocho meses ensayando para hacer su presentación y bueno es muy válido y las mamás son las más felices de saber que está el chavo ahí en el garage y no anda ahí quién sabe dónde pero pero los músicos pues profesionales que son buenos lectores tú les pones esta partitura y la graban entonces respondiendo a tu pregunta pues fue realmente la grabación en sí fueron unas tres semanas pero ya estaban nuestros dos ingredientes estaba bien escrita la partitura y estaba este y estaban los músicos que eran buenos lectores sí muchísimas gracias estoy revisando el chat pues una cosa como como yo siempre he pensado lo bueno breve es doblemente bueno entonces llegamos al final de esta presentación quisiera una última cosa nada más que el maestro Ezequiel abría su micrófono y nos dijera algo porque también él es este él es de los de los culpables de esto entonces que abra su micrófono y nos diga unas palabras del maestro Ezequiel por favor gracias doctor pues nada más felicitarlo por esta labor tan importante todos estos compositores que fueron maestros de capilla de la Ciudad de México de verdad hicieron una aportación fundamental en la música mexicana en nuestro país nosotros como músicos pensamos que la música mexicana es solamente del siglo XX o si XIX para acá entonces es valiosísimo esta aportación que está haciendo para poder conocer esta música que es de verdad valiosísima de este y de otros maestros de capilla de esta época y por supuesto agradecerle la oportunidad de participar en esta en esta grabación y que sigan los éxitos muchísimas gracias maestro Ezequiel del maestro Flavio habíamos visto una mano que no supimos si era así que estabas este quería hablar o que estaba dando este a ver que nos diga por favor maestro Flavio lo queremos mucho maestro por favor muchas gracias doctor bueno espero no extender la sesión bueno antes que nada felicitarlo de verdad es un gusto ver ya cuando uno ve un trabajo pues de tanto tiempo tanta energía condensada pues ya en este resultado es sumamente emocionante de verdad primero que nada felicitarlo soy consciente de cuánta energía se tiene que se tiene que dedicar para pues llevar a cabo esta obra muchas felicidades y quiero hacerle una pregunta justo a colación de lo que comentó su hermano hace un momento la verdad es que pues si a lo que escuchamos ahora el estilo de estas obras suenan muy muy cercanas a lo que se hacía en estos años en Europa no sé si esté documentado o haya algo algún material en donde Crucialegui hable de de sus influencias sabemos que bueno los las personas que estaban en el clero en esta época eran músicos porque eran era parte de su oficio tenían que aprenderlo para llevar a cabo pues los servicios pero no sé si haya documentado él por ejemplo hace poco estaba leyendo que Bach a los 20 años realizó un viaje caminando de dos meses para conocer a su ídolo entonces no sé si hay alguna documentación al respecto de las influencias de este compositor sí gracias ciertamente están fechadas 1770 la mayor parte de las composiciones de Crucialegui pero se piensa que no fue en ese año en que las compuso todas yo lo que creo es que bueno las había compuesto antes y cuando llegó a México dijo híjole aquí tengo pero la mesa puesta tengo a la catedral tengo al coro tengo a la orquesta y todo entonces como que aquí fue donde estrenó y ciertamente la influencia la tomó en Europa él era originario del país vasco sí este se ordenó sacerdote y toda su primera la primera parte de su vida pues la hizo la hizo pues en esta influencia europea como tú bien dices dentro de la música sacra entonces pues por eso tal vez tiene toda esta influencia europea no le hagamos mucho caso a la fecha de las composiciones porque parece que son anteriores a 1770 y de ahí en adelante no es que no haya compuesto sino lo que yo creo que más bien pasó fue que estuvo depurando y estuvo editando las obras para que se pudieran interpretar sí muchísimas gracias por tu comentario y bueno pues nos acercamos al final le voy a decir pedí al maestro Valentín que nos diga unas últimas palabras por mi parte es todo yo les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros para mí pues es bien significativo sí cada uno de ustedes que esté aquí se los agradezco muchísimo y pues está mi correo electrónico se los vuelvo a poner para que de veras con toda confianza quien quien quiera el disco quien quiera este las partituras quien quiera la grabación con la magia de un clic en el WeTransfer yo se lo se lo hago llegar si este es mi correo institucional y pues con toda confianza el chiste como ya se dijo este no solo por mí sino por varias personas en la sala es que esta música pues se interprete sí muchísimas gracias y este maestro Valentín pues le cedemos el micrófono doctor agradecerle y qué gusto ver que los recursos públicos se emplean en cosas tan de buena calidad este disco y este rescate que hace usted pues bueno yo me atrevo a agradecerle por hacerlo asequible a todos nosotros y al público queretano es en verdad gratificante ver cómo se suman las voluntades aquí mismo en esta reunión de tanto músico talentoso tanto artista al que usted supo convocar como también lo hizo para poder realizar la grabación es usted una persona muy inquieta no por nada no gratuitamente está usted en el SNI me doy cuenta perfectamente felicitarle y nuevamente agradecerle porque a pesar de que esto es una retribución por haber recibido ese apoyo la verdad que lo hace usted con enorme gusto y se percibe maestro gracias de todo corazón y un saludo muy afectuoso a todos los músicos que participaron en esta grabación maestro Valentín muchas gracias muchas gracias a todos este quédense en casa que tengan muy buena tarde muchas gracias 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 gracias